Las tropas rusas se acercan a Kiev desde el noreste y el este, informó el ejército ucraniano, aumentando el miedo de que la capital caiga en manos de Moscú en el segundo día de la invasión militar. El enemigo fue repelido por las fuerzas rusas en el norte, en la ciudad de Chernigov, e intenta rodear la ciudad y seguir en dirección a la capital, dijo el ejército en un mensaje, agregando que en este avance, la ciudad de Konov, al este de Kiev, ya cayó en manos rusas. Poco antes, el ejército informó de combates a un vecindario del norte de Kiev llamado Obolón. El ministerio ucraniano de defensa indicó en su página, en Facebook, que se trataba de una operación de sabotaje de las fuerzas rusas llevada a cabo por un comando de soldados del reconocimiento. El ministerio pidió a civiles de la zona que tomen las armas, pedimos a los ciudadanos que nos informen de los movimientos enemigos, que hagan cocteles Molotov y neutralicen el ocupante, dijo. Las tropas rusas han intensificado en las últimas horas su ofensiva contra la capital, donde, según las autoridades, cayeron varios misiles de madrugada. Este viernes, las tropas ucranianas también indicaron que combaten a unidades de blindados rusos en dos localidades, situadas a 45 y 80 kilómetros al norte de Kiev. El Estado Mayor del Ejército afirmó que controlaba el aeropuerto militar en Gostomel a la entrada de la capital, donde las tropas rusas penetraron el jueves. Poco antes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó a las tropas rusas de estar apuntando a blancos civiles. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó en la madrugada del jueves el lanzamiento de una ofensiva militar en Ucrania que este viernes se acerca a la capital de Kiev.